hola mi gente el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer configuración paso a paso desde el inicio en un portátil nuevo en principio cuando ponen al botón del inicio para prender o encender les va a salir a todas estas palabras así que para avanzar mejor nosotros vamos a agregar un mouse y por aquí también la fundita este mouse es inalámbrico y muy práctico así que lo vamos a poner aquí parte de pendrive o usb que nosotros conocemos por aquí activar español españa porque sale parte del idioma así que activar del país donde que están ustedes obviamente en este caso pues estamos en españa una vez hecho vamos a configurar a que ponemos en el país de origen correcto españa le ponemos si vamos a esperar unos segundos que cargue bueno por aquí nos dice es esta la distribución de teclado o el método de entrada adecuado pues le ponemos español le ponemos si quieres agregar una segunda distribución de teclado lo ponemos omitir porque solamente utilizamos español así que no es necesario y aquí vamos a poner pues configuración del internet aquí nos pide clave así que vamos a poner clave luego lo ponemos siguiente y por aquí está cargando así que vamos a verlo una vez que está cargando simplemente ponemos siguiente y nos sale esta pantallita comprobando actualizaciones gracias por tu paciencia así que esperar un poco más el equipo se reiniciará antes de continuar así bueno por aquí nos sale un momento primero nos abre esta pantalla azul luego nos sale asus así que vamos a seguir esperando te damos la bienvenida nos dice por aquí así que también hay que esperarlo bueno por aquí ya nos dice vaya si ha perdido la conexión así que vamos a reintentarlo otra vez y vamos a ponerle conectar por aquí nos dice conectada y segura no sé qué está pasando así que vamos a volver bueno aquí dice debe revisar el contrato de licencia última actualización en junio de 2021 términos de licencia software y microsoft entonces bueno todos los detalles y les leo por aquí nos pasamos toda la hora así que son un montón ustedes pues pueden leer con calma por aquí dicen también aviso de asus así que también un montón de información una vez leído se tiene que aceptar aquí ponemos a aceptar y nos dice por aquí yo no sé por qué está saliendo en inglés bueno le vamos a poner el nombre de la empresa o le ponemos gómez y le ponemos next nuevamente por aquí nos dice un momento y nos sale otra vez esta pantalla asus otra vez un momento así que tener mucha paciencia a mi gente por aquí nos ha abierto y dice vamos a conectar a una red ya he conectado pero hay que volver a conectar te pide varias veces ya no te pide que ingreses a la contraseña pero sí que hay que reactivar otra vez bueno nos ha salido esto la verdad varias veces nos ha hecho repetir que pongamos otra vez el red wifi o wifi como ustedes quisieran saber por aquí nos pide correo electrónico así que vamos a ponerlo bueno una vez que pongamos el correo correcto porque el otro correo no me funcionaba así que tenía que poner un correo que yo utilizo y que tengo activado pues sistemas y todo y me acaba de llegar porque aquí dice tener una cuenta conectado conectada tu dispositivo a todo tipo de aplicaciones y servicios de microsoft como office microsoft y etcétera entonces ese es el correo que ustedes usan tienen que ponerlo y por aquí pues me mandan al correo un código y ese código hay que ponerla entonces vamos a poner el código una vez puesto el código que te llegó al correo lo ponemos simplemente iniciar sesión así que lo vamos a esperar y nos sale todo esto en inglés no sé por qué no sale en inglés así que lo pasamos aquí así que por aquí nos dice crear pin lo vamos a crear pin para nuestro pues portada principal y le ponemos y por aquí nos sale este esta pantalla permitir que microsoft y las aplicaciones usen tu ubicaciones usen tu ubicación así que le ponemos sí porque es necesario la verdad tener tu ubicación para pues cualquier trámite que puedas hacer incluir opcional sólo obligatorio a ver qué dice enviar datos del diagnóstico a microsoft le ponemos a incluir opcional mejorar las entradas manuscritas y la escritura no quiero usar le voy a poner yo obtener experiencias personalizadas gracias a los datos de diagnóstico le ponen no permitir que las aplicaciones usen el id de publicidad no le voy a poner y aquí pues automáticamente me bota mi nombre mi correo de qué país soy así que vamos a ver si podemos actualizarlo pero como estamos en españa porque no sé por qué me ha votado de mi país así que vamos a poner de aquí de españa porque si no como puede actualizarse el sistema así que le vamos a poner aquí de españa ponemos siguiente obtenga más de su dispositivo asus como siguiente nada más no voy a marcar nada así que nos sale esto y la verdad para marcar uno le pongo a ver le pongo family así que aceptamos ah pues esto yo no sé para qué sale así que le voy a poner este clic aquí realizar copia de seguridad de archivo no realizar porque no quiero que me llenen tantas cosas le ponemos 10 y le ponemos continuar porque estaría ya abriendo prácticamente todo bueno esto lo voy a poner atrás a ver qué pasa le pone rechazar y luego vamos a obtener más almacenamiento no sabías que puedes usar microsoft gratis pues a ver ponemos siguiente si es en gratis nos deja o si o si nos va a pedir que paguemos omitir por ahora lo vamos a poner los juegos que no es tan importante y sigue cargando así que vamos a esperar un poco más y aquí ya nos está saliendo estamos instalando las características más recientes la actualización está en curso ya nos encargamos nosotros así que aquí sale actualización paso 1 de 3 descargando así que esto sí que va a tener para mucho rato está 2% así que vamos a esperarlo para que pueda salir esta pantalla ha demorado más o menos 15 a 20 minutos y por aquí nos sale luego esta pantalla que dice asus igualmente todavía nos da unos minutos más de espera entonces amigos así estaría configuración completa de este portátil como pueden ver todavía sale por aquí y para poder comenzar por aquí por aquí sale opción de apagar y por aquí pues también para poder bajar para las aplicaciones aquí nos sale todas las aplicaciones tengo que configurarlo este para poner en centro porque me sale en medio así que tengo configurar y por aquí ya todo está perfecto bueno mi gente espero que les haya gustado más que nada les haya servido para que de esta forma ustedes cuando compren su portátil de esta marca puedan configurar paso a paso algunos portátiles también son parecidos así que si es de otra marca también harían casi similar configuración pues por primera vez entonces